Música Yo soy Liban Curan, les quiero enseñar lo que hice con la masa de migajón Son muñequitos, son mis primeros intentos Quiero enseñarles este, quiero enseñarles otro Son mis muñequitos kawaii Todo esto con masa de migajón Sobre todo lo mejor No tuve que hornear esta masa Y también les quiero enseñar que yo ya tengo varias masas de migajón que hice Les quiero enseñar lo que hice hoy Hice varias masas, de hecho intenté pintarlas todas Estoy haciendo varias de varios colores Todas las hice como yo les había enseñado con la masa de migajón Pero quería hacer pruebas y decidí hacer unas con harina Ya son colores que estoy haciendo Ya tengo un montón de masita blanca Esta no se nota mucho creo Pero es color crema Es color crema Y aquí está la blanca Se ve diferente, un poquito diferente Todo lo hice con la masa de migajón Esta en especial, este color Lo hice, no el color La masa está hecha con harina Usé todo exactamente como les enseñé a hacer la masa de migajón No usé pan Usé harina Le puse limón Le puse pegamento blanco Le puse color Y este fue el resultado La verdad se siente bien diferente Estas ya así Que son de pan Se sienten duras Pero esta se siente Suavecita Sin embargo Se secan bien rápido Eso fue lo más sorprendente Eso es lo que yo les quiero compartir Es bien curioso Porque Hice esto Ha llovido mucho Yo tenía miedo de que no resultara Hice estos muñequitos el día de ayer Estos Muñequitos el día de ayer Y ya para hoy están durísimos De hecho si los dejamos caer Que no porque se están secando Les puse una manita de barniz Ya suenan como piedritas Ya no son este Ya no es masa Entonces en menos de 12 horas Esto ya está durito Ya es un Un material Bastante duro Y eso fue lo que me sorprendió No necesitamos de verdad Ni el sol Simplemente el resistol Se secó Hizo su efecto Y pues ya Yo ya tengo aquí Mis Figuritas De hecho hice unas Mientras más pasa el tiempo Más duro se ponen Este es un tazoncito Le puse una Le puse una capa de Barniz de Brillante Este es un tazon Y ya tengo mi tazon Y ya Ya suena duro Ya está duro No es No es blando Ya está duro Y mientras más pasa el tiempo Más duro se pone La La masita Que les enseñe mi laptop También ya está Tiesisima Ya no se puede Ni siquiera sentir Los primeros días Como que se sentía un poquito Suavecita Pero no Ya no Ya está completamente dura Y eso fue lo que me gustó Por eso les estoy compartiendo Esto Esto hoy no No les estoy compartiendo Hacer figuras O hacer mezclas O no se Hoy les quería compartir Que esta masa Que encontré Viendo varios videos De youtube Que es con masa en migajón Es más efectiva Sobre todo Para aquellos niños Que quieren hacer También estas figuras Y que por Seguridad Les serviría más Que otro tipo De masas Porque las otras Se tiene que usar El horno Y pues si es un poquito Delicado Entonces Preferible Esto Hace sus propias Figuritas Las dejan secar Y en menos de 12 horas Ya se empiezan a poner Delos Lo importante Que si Me di cuenta Es que no pueden usar No deben usar Ni una gota de agua Porque si la usan Cortan el efecto Entonces Es preferible Que todas estas masas Se hagan con pegamento blanco Y en si Para este tamaño De masitas Con menos de una cuchara O hasta una cuchara Tiene suficiente La verdad Estoy bien sorprendida No saben Cuanto Me pasé Cuantos días Estuve en youtube Buscando Y buscando La forma de hacer Este tipo de masa Que fuera así de efectiva Y la encontré La verdad Anímense Les va a salir Les va a quedar muy bien El efecto es increíble De verdad En muy poquito tiempo Se ponen duras O sea Se los recomiendo De verdad Les dejo abajo el link Para que puedan Hacer su propia masa Y bueno Sobre todo Decirles que también En lugar de pan Pueden usar Aina Y en lugar de limón Si no tienen limón Pueden usar Vinagre blanco No de colores Vinagre blanco Aunque la verdad Vinagre blanco Es un poquito No es muy bonito Su olor Por eso Si son medio Susceptibles A olores Y todo eso Pues preferible Que lo hagan con limón Y es todo Son materiales Que encontramos En casa Y nada más Pues bueno Muchísimas gracias Por su atención Espero que se animen Y hagan sus propias Masitas No necesitan Hornearse Eso es lo más Importante Y lo que realmente Yo les quería Compartir Gracias por su atención Nos vemos pronto ¡Gracias por ver el video!